Cuando inicié a sacar leyes en el Congreso, me di contra una pared grande, negra, de personas que reciben sueldos millonarios. Nosotros no recibimos sueldos del Estado. Nosotros ejercemos esta noble carrera de comunicación porque sentimos en el alma la necesidad de que alguien se tiene que poner delante tuyo y decirte esto está pasando, reacciona, abre los ojos. ¿Quieres que cada campaña política sea para ti ese carrito que dijo la madre de familia de cinco minutos entra y chapa todo lo que puedas y luego trata de sobrevivir con eso? ¿O quieres que una campaña política sea el renacer de una población que tenga sinergia, que tenga comunicación, que tenga además esa relación estrecha entre elector y actor político elegido? No tienes idea de cómo se siente uno como político cuando sabe que llegó a ocupar un cargo sin campaña millonaria pero con un alto compromiso ciudadano y te lo puedo decir en primera persona y bajo mi experiencia personal. Cuando inicié a sacar leyes en el Congreso, me di contra una pared grande, negra, de personas que reciben sueldos millonarios de tu parte, de tus impuestos y que supuestamente están a tu servicio, pero a quienes no les interesas y que te ponen mil peros y mil trabas. Yo realmente me quebré muchas veces en ese Congreso. Apenas asumí a los 15 días, tú podías ver a una mujer que tenía muchos sueños y que tenía el rostro lleno de lágrimas porque no sabía cómo vencer todos esos obstáculos para cumplirle a los que me hicieron el sueño realidad de llevarme al Congreso. Y cómo no iba a cumplirles si yo subí de bus en bus, los vi a los ojos. Hablé con ustedes en las reuniones que teníamos cuando me ayudaron en mi campaña a llevarse un banner mío a su casa, me decían yo quiero mi AFP, lo voy a hacer por mi AFP. Ustedes lo hicieron por algo. ¿Cómo yo podría fallarles? No podría, ni por 100 millones, ni por mil millones, ni porque se me arreglara la vida. No podía. Y tenía que vencer esa pared negra. Si no fui con pico, tenía que llevar pingo. Y si no tenía lampa, tenía que llevar lampa. O si no, una motosierra. Pero tenía que tumbarla. Por ustedes, por los que me eligieron, por los que me cumplieron el sueño, por los que confiaron en mí y por los que nunca, que nunca, nunca me pidieron nada a cambio de su voto. Y llegué al Congreso con un número 23, de abajo, de los que no tenemos relaciones ni padrinajes en los partidos políticos. De los que vamos, solo a llenar lista. De allá abajo, yo salí y llegué. Y mi compromiso ciudadano con la gente era grande. ¿Cómo fallarle a Juan? ¿Cómo fallarle a Enilda? ¿Cómo fallarle a Vilma? Que caminaron conmigo, que me dieron su voto, que me dijeron voy a estar contigo, te voy a apoyar. ¿Cómo fallarle a la gente de Huaycán? Que me llevaron a su feria. Con ellos fuimos. Ellos nos llevaron a su feria a repartir nuestros almanaques, nos presentaron. Y dijeron ella, va a sacar el dinero al FP. Y muchos decían, no se va a poder, nunca se ha podido. Hoy puedo decirles con máximo orgullo de que sí se pudo. Sí lo hicimos. En dos meses. En un año, cuatro meses, tres retiros. 5.8 millones de peruanos, que no votaron por mí, se beneficiaron. Sacaron su dinero. Pero logramos quitarles a estos grandes grupos económicos, más de 65 mil millones de soles, que ellos creían que eran suyos, sin derramar una sola gota de sangre, sin un muerto de por medio. Hicimos transformaciones grandes. Hicimos lo que nadie hizo, gracias al compromiso ciudadano. ¿Cómo tú, que le das tu voto a ese político que te dio un polo, que te dio un gorro, que te dio arroz, que te dio azúcar, ¿con qué autoridad moral, con qué cara vas a ir a pedirle agua, vas a pedirle carretera? Si tú te vendiste, si tú vendiste tu voto, por nada, por un kilo de azúcar, por un kilo de arroz, ¿para que sigas allá, en el cerro, en Lima, bajando a la zona baja para obtener un pilón, tener agua y caminar 30 minutos hasta tu casa? Por favor, Perguano, reacciona. La política es el único camino donde podemos lograr cambios y beneficios. Por supuesto, es la política. Y con la política podemos mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores, de los emprendedores, de los empresarios, de todos. En estas últimas décadas, la política ha servido para mejorar condiciones de empresarios, de grandes empresarios, no de todos los empresarios, de grandes, de los que más plata tienen, porque ellos, como más plata tienen, comprendieron de que pueden conseguir más plata, más beneficios a través de la política. Y ellos, en suma, no pondrían ni un congresista. Los que somos dueños del voto somos nosotros, el populorum, los de la clase C, D, E, F, nosotros. Somos los verdaderos poderosos de esta sociedad. Sí, señora Elmira, que me esté escuchando usted allá en Villa El Salvador. Usted es más poderosa que el dueño de la mina Buenaventura al momento de elegir a los políticos. Usted es más poderosa. Porque si usted le dice a todos los de su comedor y a todos los de su zona, vamos a firmar un compromiso y vamos a llevar de alcalde a tal persona y nos tiene que cumplir, porque si no nos cumple, lo agarramos a juncazos y hacemos que nos cumpla. ¿Usted le dice eso a la gente? La gente haría eso por usted. A ver que salga por Roque Benavides y le diga, si quiera a sus trabajadores, votemos por tal o por cual nadie le haría caso. La gente está ahí por su trabajo y por su plata, pero más no ve en él a un líder, a quien seguir. A usted, a usted sí la ven como una líder. Y esa es la diferencia, que no podemos darnos cuenta. Y tú me dices, ay Cecilia, siempre hablas de las grandes empresas, cómo se benefician. Te voy a contar una historia que quizás no sepas y que nos abra los ojos de por qué existen rumores en el país. Por ejemplo, que dicen, los Fujimori son dueños de las mineras de Volcan, Buenaventura y demás. Son rumores, nadie lo ha podido corroborar. Lo que sí podemos ver es que viven sin trabajar. Y viven demasiado bien, porque hacen que sus hijos estudien en los colegios más privilegiados de Lima, sin trabajar. ¿Cómo se hace eso? Se pregunta todo el mundo. Y podríamos remontarnos a la época de los 90, cuando nuestro país estaba viviendo épocas realmente difíciles, crisis económica muy grande, hiperinflación, terrorismo, y las condiciones de inversión no eran las mejores. Estuvo Fujimori, cambió algunas cosas. En el 95, por ejemplo, cambió todo en el tema minero. Les dio la posibilidad a sus amigos que buscaran un respaldo financiero de una empresa minera grande, de un corporativo grande a nivel del mundo. Y les dijeran, en el Perú, hay yacimientos enormes de cobre, de oro, de plata, de zinc. Y si ustedes invierten con nosotros, vamos a tener grandes beneficios tributarios, jurídicos y políticos. Y así lo hicieron. Por ejemplo, Cerro Verde, Volcan, Antamina, en una relación de empresas, hicieron contratos de estabilidad jurídica y estabilidad tributaria, desde 1995. ¿Qué quiere decir esto? De que ellos firmaban un contrato con el Perú donde decían, por ejemplo, vamos a pagar de impuesto 2% de renta. Vamos a pagar de IGB una parte. Porque si hacemos fase de exploración, que es la primera fase, como ellos iban a ingresar a aquella época, no iban a pagar IGB. Y por todos los gastos que hicieran, el país les tenía que devolver IGB. Aparte de eso, les vamos a dar otros beneficios. Por ejemplo, si generan utilidades, y estas utilidades ellos no lo quieren repartir con sus trabajadores, como la ley dice, y lo reinvierten, reinvierten, lo mismo que reinvierten, o sea, sus utilidades, van a ser como un pago de impuesto a la renta. Les dieron las condiciones. 15 años de estabilidad jurídica y tributaria. Nadie puede subirles los impuestos a las mineras. Eso hicieron en 1995. Para el 2011, se tenían que renovar estos contratos. Y después de que ellos manejaron medios de comunicación, nuevamente le renovaron los contratos hasta el 2028. Qué empresario pequeñito no quisiera que le den estos beneficios y que le diga, Juan Pérez, estás empezando tu bodeguita. Te vamos a devolver todo el IGB de todo lo que compras. Si tienes alguna utilidad, una ganancia, y la vuelves a reinvertir, todo lo que estás reinvirtiendo te lo voy a descontar en tu impuesto de renta. Además, que pagas 2% de renta. 30% es para el resto, para ti no. Te voy a dar estos beneficios por 15 años, para que tú empieces a fortalecerte como microempresario. Y después, vamos a ver si lo nuevamente continuamos o lo damos de baja. Perfecto. Entonces, Juan Pérez, protegido. Vinieron bonanzas de los minerales. Nunca subieron un sol de impuestos. ¿Y tú quieres saber cuánto es lo que ganan estas empresas mineras? Solo te voy a dar un dato de lo que dejaron de pagar. ¿Dejando de pagar en sus utilidades y las mismas que reinvertían en sus propias empresas y que les descontaban impuestos? En un solo año, ellos dejaban de pagar lo que cuesta mantener el CIS, que es el Seguro Integral de Salud, que atiende a más de un millón de afiliados, en un año. Es decir, el presupuesto del CIS, ellos lo dejan de pagar en un año. ¿Podríamos haber cobrado ese dinero en la bonanza económica? Sí. No soy la única que lo dice. Lo dijo un presidente de la Sociedad Nacional de Minería y dijo, esto es un escándalo. Estas grandes empresas en bonanza económica no pueden seguir pagando lo mismo. Tienen que pagar sus regalías. Además, las regalías no son un tributo. No son un tributo. Y este presidente de la Sociedad Nacional de Mineras inicia el proceso. Y Sunat también. Oye, ¿cómo es posible que en el Perú ellos tengan corona? Pues tienen que pagar. Inician sus procesos. Se van al Poder Judicial. Ganan. Y van hasta el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional terminó diciendo de que las regalías no son un tributo. Pero ningún gobierno, a pesar de todos esos actuados jurídicos, que le dan posibilidad de reclamar, no lo hicieron. ¿Y qué dijeron las mineras? Bueno, pero una regalía pasa a ser parte de un contrato administrativo. Yo no solamente tengo contrato de estabilidad tributaria sobre mis impuestos, que van a estar congelados por más de 20, 25 años, sino también mis actos administrativos. Y parte de mis actos administrativos son los temas de las utilidades. Algo discutible, jurídicamente imposible, pero discutible, pero nadie dijo nada hasta que llegó Fernando Zavala, Teo, Fernando Zavala, 2016, como premier, y firmó, ratificó. Las mineras tienen razón en todo lo que ellos dicen. Murió la flor. Así de simple y así de sencillo, es como nuestro país le da beneficios a ellos. La devolución del IGB sí existe. Existe para mineras, para hidrocarburos y para grandes construcciones. No existe para nosotros. Para los de a pie, existen impuestos del más alto calibre y de pronto que todos tenemos que pagar. Porque si tu pequeña bodega te atreves a no pagar, mañana te cierro, te clausuro y te quito tus cosas.